¿Cree que la de a ser más contundente contra los que incumplen las normas de seguridad por el COVID? Una gran mayoría, el 94% de las personas que ha participado en esta encuesta considera que sí debería haber más mano dura con los incumplidores. Solo el 6% opina que no. El teléfono del programa, le recuerdo, 608-962-492, 608-962-492. Y el deporte, hola Gonzalo Palazos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juana? Buenas tardes. Hoy se disputan tres partidos más de la cuarta jornada de la reentrea de la Liga, la número 31, menos de media hora, con Radio Estadio. En Onda Cero, Navarra, País Vasco y Galicia, además de la web y la PP, tenemos dos encuentros, Alaves Osuna y Real Sociedad Celta de Vigo. A las 10 ya en cadena, el Real Madrid recibe al Mallorca, mientras en baloncesto, fase final de la CB, desde las 6 y media juegan Moraván, Candorra y Real Madrid. De momento caen Madrid, 39-26. A las 9 y media juegan Valencia Basket y San Pablo Urgo. Seis minutos pasan de las 7 a las 6 en Canarias. A las 8 resumen. Esto es la brújula. La brújula de la región de Murcia. Ángel Alonso. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta brújula de la región de Murcia, en un miércoles 24 de junio, día en el que la protección del mar menor vuelve al debate, ya que Ciudadanos apuesta por un perímetro de protección de kilómetro y medio alrededor de la laguna. Eso es tres veces más que lo que su socio de gobierno, Partido Popular, plantea, que quieren que sea unos 500 metros. Ciudadanos se posicionan más con el gobierno central en esta historia, que quiere en torno a un kilómetro y medio de distancia mínima, en la que no se deberán usar abonos agrícolas cargados de nitratos y fosfatos para proteger el mar menor de la agricultura intensiva. Veremos a ver si en la tramitación de este decreto ley hay o no marcha atrás de la formación naranja respecto a uno de los principales problemas medioambientales que tiene, no España, sino la Unión Europea, como dijo el presidente regional en el debate sobre el estado de la región. Se suman dos personas más que han dado positivo por COVID en el brote de Murcia y Cartagena importado de Bolivia, aunque pese a los brotes, el número de infectados en esta tierra ha bajado. Hoy en la asamblea se ha hablado de la ley de familias monoparentales. Hay un dato revelador, son 60.000 las familias de este tipo que hay en la región de Murcia. Y en este inicio del verano, marcado por las dudas y los temores por la causa del coronavirus, la consejera de Turismo, Cristina Sánchez, se ha mostrado optimista y asegura que puede ser un buen verano en pernoctaciones. Quiere transmitir la imagen de que tenemos una comunidad autónoma segura en lo sanitario. Reencuéntrate en la región de Murcia, es el lema de la campaña. Esta es la brújula de la región de Murcia, enseguida resumimos la actualidad de esta jornada a esta hora de la tarde. El Info lanza líneas de ayuda para empresas y pymes. Ayudas adaptadas a nuestras empresas con la finalidad de apoyar sus necesidades financieras y sus proyectos innovadores de emprendimiento y de internacionalización. Infórmate en el 900 700 706 o en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una manera de hacer Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Murcia, región empresarial. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. No se podrán usar fertilizantes agrarios a menos de kilómetro y medio del mar menor murciano. En lugar de los 500 metros, como señala el decreto ley para su protección integral. Si Ciudadanos mantiene la postura anunciada para enmendarlo en su tramitación como proyecto de ley, pues sumaría mayoría absoluta con el Partido Socialista, que también defiende ese kilómetro y medio. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente coincide también en que sea esa la distancia mínima en la que no deberán usarse los abonos agrícolas cuyos nitratos y fosfatos contaminan la laguna salada. Mientras que los ecologistas son partidarios de llevar esa prohibición hasta los dos kilómetros de la línea de costa. Juan José Molina, portavoz naranja en la Asamblea Regional, socio de gobierno del Partido Popular, pero que forzó la tramitación de la norma, dice que la enmienda apuesta por la medida en la que todos los expertos consultados coinciden para evitar la contaminación por nutrientes agrarios en la laguna. En cuanto a las enmiendas que vamos a presentar, pues quizás la más polémica, que no es la más importante, pero bueno, es la más mediática, por decirlo de alguna manera, sobre la franja. Nosotros entendemos que tiene que haber una franja de protección de unos 1500 metros, pero lo que hacemos, incidencia, es en los criterios de qué se puede hacer en esa franja. Entendemos que en esa franja se puede cultivar con agricultura sostenible, agricultura respetuosa y que, por supuesto, lógicamente no contamine a la laguna. Por lo tanto, esos son los criterios que mantendemos y que, lógicamente, pues negociaremos con el resto de fuerzas. Negociación pendiente. Mientras tanto, hablamos del COVID. La Consejería de Salud ha confirmado que el número de casos positivos por COVID relacionados con un vuelo procedente de Bolivia asciende ya a 19, dos más que ayer. El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud está realizando el seguimiento de estos casos y de los más de 60 contactos estrechos que se encuentran en cuarentena. A pesar de la existencia de este rebrote, el número de personas afectadas por coronavirus en la región de Murcia ha bajado en las últimas horas de 59 a 41. Un dato importante y también apunta a que los curados asciende hasta este miércoles a 1.470, cuando ya sumaba 1.451. La cifra de fallecidos se mantiene este miércoles en los 150 y la de ingresos hospitalarios en 7, de los cuales 2 están en la unidad de cuidados intensivos. Esa cifra de 150 personas fallecidas se mantiene durante las últimas semanas. Partido Popular y Ciudadanos han permitido este miércoles en la Asamblea Regional la toma de consideración de las proposiciones de ley del Partido Socialista sobre familias monoparentales y deducciones fiscales a la compra de vehículos eléctricos y placas fotovoltaicas, aunque se han lanzado reproches mutuos por falta de diálogo. De hecho, el portavoz del Grupo Socialista, Diego Conesa, que no era el encargado de defender en la tribuna las proposiciones de ley, ha decidido utilizar el uso de palabra por alusiones, cuando la diputada del Partido Popular, Maruja Peregrín, le ha acusado de falta de respeto y se ha producido un enfrentamiento entre ambos. Se le ha dicho ya hasta mañana aquí, pero yo se lo voy a decir, me gustaría que me mirara, porque yo lo estoy mirando a usted, me parece una falta de respeto, me estoy dirigiendo a usted. Quiero decir que las cosas hay que decirle porque tiene usted la posibilidad de creer en la negociación y en el pacto. Hasta ahora no nos lo ha demostrado y tenemos que legislar para todas las familias. Y ahí estará su capacidad, la de su grupo político, que tiene usted secuestrado en el no pacto, ni una sola medida de consenso. La falta de respeto a la que aludió la señora Peregrín es la que han tenido y están teniendo mientras que estaban interviniendo ahora mismo todos los señorías del Partido Popular. La falta de respeto es gritar y hablar mientras que uno habla. La falta de respeto, que es a lo que se me ha aludido, señor presidente, es a los representantes de la ciudadanía, en un debate, en este o en cualquiera, a las preguntas que se le formulan para llegar a acuerdos que no se le responda. Eso es la marca del Partido Popular y del señor López Miras. Por la intervención de Conesa ha originado la petición de amparo del portavoz parlamentario del Partido Popular, Joaquín Segado, quien ha lamentado que el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, haya permitido la intervención de Conesa, introduciendo declaraciones que, en su opinión, no se ajustaban a lo reflejado en el reglamento de la Cámara. Respecto a la proposición de ley de familias monoparentales, ha sido defendido por la diputada socialista Gloria Alarcón y ha explicado que hay 60.000 familias monoparentales en la región. El 85% de ellas están encabezadas por mujeres. Este es el perfil de la familia monoparental, según las explicaciones de Alarcón. La mayoría son mujeres solteras, a cargo un hijo, entre 40 y 51 años, y que viven solas. Muchas hemos tenido la suerte de tener una red familiar y social que nos ha permitido compatibilizar el trabajo y la crianza. Pero muchas otras señorías no han tenido esa suerte ni tampoco la tienen. Y ahora, con la epidemia, con la pandemia, esa situación es mucho más delicada, por no decir desastrosa. El resto de grupos parlamentarios ha coincidido en que la propuesta de ley del Partido Socialista es escasa y poco ambiciosa. Antes de Podemos, además, María Marín ha lamentado que no incluya el término monoparental, porque la inmensa mayoría de las familias monoparentales la encabezan mujeres. O más bien, monomarental, ya que a día de hoy son mujeres solas las que encabezan más del 80% de estas familias. Y es una lástima que este proyecto de ley, y lo tengo que decir, sea poco valiente en ese sentido, cuando los que se escandalizan por estos neologismos son precisamente los mismos que luego se inventan otros, como por ejemplo, PIN parental, para esconder lo que no es sino censura en las aulas y un veto absolutamente inquisitorial. Y la diputada del Partido Popular, Maruja Pellegrín, ha recordado que esta ley se queda un poco obsoleta porque viene de la legislatura anterior, pero también ha asegurado que su grupo está dispuesto a pactar para sacar adelante una buena ley. Y señora Larcón, ¿sabe por qué no es una buena ley? Porque esta ley viene fundamentalmente de la legislatura pasada, la sociedad cambia. Y usted hoy trae aquí una ley que es de la legislatura anterior. Y digo también, porque el señor Coneza, ayer decía usted que es el adalid de las propuestas de leyes en esta Cámara, pues mire usted, de las siete leyes que han presentado, seis son tovaristas, no son de usted, son tovaristas, son heredadas. Está sacando usted un rédito político del 85% del trabajo de la legislatura anterior. Música